Gracias, Alberto, por la amable presentación. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Es un placer estar aquí en la Universidad de Castilla y La Mancha dando esta conferencia que se titula Hacia una ética virtual, tienen derechos los algoritmos. Quisiera, para empezar, que se fijaran en este vídeo que les estoy aquí proyectando. Esta es una instalación que se estrenó en la Bienal de Venecia en el año 2016 y consiste en un robot que intenta desesperadamente limpiar el suelo de la jaula en la que está encerrado. El título de la pieza es No puedo echarme una mano, I can't help myself, de Sun Yuan y Peng Yu, dos artistas chinos que querían plantear una reflexión sobre la inteligencia artificial sobre la creación artificial y sobre la relación, en fin, entre la ética, la informática. Como ven, se trata de, pues eso, literalmente lo que les he dicho, un robot que intenta de manera desesperada limpiar un suelo que está manchado de sangre y que inevitablemente se vuelve a manchar una y otra vez. En un contexto, como ven, donde hay personas que pasean, otros que hacen fotos, gente que está mirando en otras direcciones, mientras él poco a poco se va desesperando al ver que no puede terminar de limpiar ese suelo siempre ensuciado. Me parece que es una buena ilustración, una buena imagen para empezar esta clase. Como ven, el robot no hace solamente movimientos funcionales, sino que, en fin, se recrea, a veces se felicita por la limpieza que acaba de hacer, en ocasiones se desespera, como hemos dicho, digamos que imitando la conducta también celebratoria o desesperada del ser humano. Me parece que es una buena ilustración, insisto, para empezar esta conferencia, que tiene como objetivo evaluar los límites de lo que se conoce como la ética algorítmica o la ética virtual, es decir, aquella ética que se pregunta por los dilemas morales surgidos en torno al desarrollo de la inteligencia artificial. Aquí tenemos una inteligencia artificial que desarrolla una tarea futil que, en fin, que está condenada al fracaso, que es incluso como una figura casi mitológica, una especie de sísifo de silicio que una y otra vez limpia un suelo que se vuelve a manchar. Como ya digo, a mí me parece que es una ilustración muy interesante de la conferencia que vamos a plantear, pues podríamos incluso plantear la pregunta inicial de si nosotros consideramos que este es un paciente moral o no, es decir, si este tipo de agente que, como ven, pues se felicita a sí mismo por haber limpiado determinada parcela de ese suelo, es o no es un paciente moral, con independencia si lo consideramos un agente racional, con su sentido del deber y del derecho, desde luego tiene una serie de funciones integradas que él desempeña mejor o peor. A mí, desde luego, me parece que es muy interesante, desde un punto de vista estético, el hecho de que el robot esté enjaulado y, por lo tanto, plantea la cuestión de la barrera o del límite de demarcación entre lo humano y lo artificial. Desde un punto de vista estético, el hecho de que lo que está limpiando constantemente del suelo sea sangre, pues también…, y esta imagen final, ¿no?, esta imagen final de las personas circulando en torno a él y alimentando, a su vez, otros algoritmos, como son los de las redes sociales, donde se postean decenas de fotos de este algoritmo, a su vez, sufriente, intentando limpiar el suelo, me parecía que le daba, ya digo, un carácter redondo al planteamiento del problema. A saber, ¿tienen derechos los algoritmos? Esta puede parecer una pregunta un poco absurda y, de hecho, la mayor parte de las personas lo consideran así, sin embargo, ya digo que, planteado en relación a este ejemplo concreto, pues puede enriquecerse un poco más. Desde un punto de vista estético, como digo, no es baladí que lo que esté limpiándose sea sangre tirada en el suelo, se puede incluso, ya digo, establecer comparaciones con mitos como el de Sísifo, incluso plantear a qué se dedicarán exactamente los robots cuando hereden la tierra de los seres humanos, quizás a intentar limpiar los crímenes que condujeron a su misma producción. El robot, además, tiene una suerte de concepto pulcro de limpieza que nos recuerda también a la neurosis de muchos filósofos morales que intentan arreglar el mundo, que intentan limpiar esa sangre que inevitablemente ya se ha derramado. El hecho, ya digo, de que esté encerrado y que, en última instancia, esté haciendo el trabajo que va a ser robotizado en los próximos años, los trabajos, ya sí llamados, de los cuidados, de la limpieza, pues también pone el problema en su justo foco. No solamente el tema de los derechos de los algoritmos o de los robots, sino también los derechos de los seres humanos que van a ser reemplazados por esos algoritmos y esos robots. La pregunta de si tienen los algoritmos derechos, pues seguramente se la han planteado multitud de particulares en su casa, pero en el ámbito filosófico, quien lo formuló por primera vez de una manera explícita fue Brean Tomásic, autor de un célebre blog utilitarista-antiespecista, titulado «Ensayos para reducir el sufrimiento» o sobre la reducción del sufrimiento. En ese blog y, posteriormente, en la página web para papers, sobre todo académicos, archiv.org, Brean Tomásic, en el 2014, publicó un artículo titulado «Importan moralmente los agentes artificiales de aprendizaje por refuerzo». Con esta expresión tan larga, agentes artificiales de aprendizaje por refuerzo, Brean Tomásic se refería básicamente a los algoritmos, que en buena medida aprenden de su entorno por medio del ensayo del error, por medio del refuerzo condicionado a la manera del perro de Paulov o la paloma de Skinner. Esa filosofía y psicología conductista que tan despreciada o tan vilipendiada está en el siglo XXI, no obstante, es la base de muchos de los condicionamientos adquiridos, no solamente por las inteligencias artificiales, sino por las inteligencias naturales que, por ejemplo, operan en las redes sociales. Como es sabido, estas están construidas sobre modelos de condicionamiento de la conducta muy similares a los del perro de Paulov o la paloma de Skinner. Los agentes artificiales de aprendizaje por refuerzo, los algoritmos, en última instancia, aprenden como aprendemos nosotros, por medio de la prueba y el error, por medio de acciones que son o bien recompensadas o bien castigadas. Una forma de recompensa y de castigo que no tiene una concreción fenomenológica como la del placer o del sufrimiento que experimentamos nosotros, pero que, funcionalmente, cumple el mismo papel. La inteligencia artificial, al igual que la inteligencia natural, huye del dolor y busca el placer. Lo que se plantea, Brian Tomásic, en el contexto de la filosofía antiespecista, es si debemos ampliar nuestro marco moral más allá de lo que ya está ampliado para estos autores. Les insisto que Brian Tomásic forma parte de una comunidad filosófica antiespecista que considera que los animales son pacientes morales, son sujetos de derechos o, por lo menos, de tratamiento moral, con independencia de si creemos en los derechos naturales o no, porque sufren y tienen experiencias de placer o de dolor. Es precisamente esa nociocepción, esa capacidad de experimentar el placer y el sufrimiento, lo que concedería, a juicio de muchos antiespecistas, derechos a los animales. Esta es una posición que en filosofía moral se califica habitualmente como sensocentrista, a saber, allí donde hay sensibilidad hay derechos morales o, por lo menos, trato moral. Frente a esa posición sensocentrista, por supuesto, hay otras alternativas. La más conocida en la tradición filosófica, podemos llamarlo el raciocentrismo, es decir, la idea de que no hay derechos ni trato moral más allá de la racionalidad específicamente humana. Contra esa teoría, los antiespecistas tradicionalmente han expuesto el llamado argumento de los casos límite, es decir, dentro de nuestra comunidad moral realmente existente en el presente hay muchos pacientes morales que no son agentes racionales, pues, empezando por los mismos niños que tienen la misma o menor capacidad racional que determinados simios o determinados mamíferos de altas capacidades cognitivas. Además, si la cuestión es planteada por los antiespecistas, es muy sencilla. No existe ningún atributo que no esté presente, no hay ningún atributo definitorio del ser humano que no esté en otros seres vivos, animales, en menor o mayor grado. El problema que plantea la inteligencia artificial es si hemos de ampliar nuestra comunidad moral no solamente hacia los agentes racionales o sensibles del ámbito natural, sino también hacia los que están por venir o los que ya están presentes de la comunidad artificial. Pues bien, el argumento de Brian Tomási que es que el antiespecismo debería ir más allá del sensocentrismo, no debería tan solo reclamar derechos o trato moral para los agentes y pacientes sensibles, sino también para los algoritmos. Pues los algoritmos están condicionados y se relacionan con su entorno con estímulos de recompensa y castigo similares a los de la, por ejemplo, dopamina en las redes sociales que experimentamos todos nosotros. Esto ha sido luego posteriormente expandido, se ha montado todo un movimiento, un movimiento que pueden ustedes consultar en internet en la página web petrol.org, podemos incluso ir ahora mismo a ella. A ver, aquí. People for the Ethical Treatment of Reinforcement Learners, Personas por el Trato Ético de los Aprendedores por Refuerzo, que es la página web principal donde están todas las informaciones, preguntas habituales respondidas sobre este movimiento que ya tiene seis o siete años de edad y que tiene una serie de bibliografías al respecto, entre ellas, la que más les recomendaría sería este artículo que tienen aquí, Una defensa de los derechos de las inteligencias artificiales, escrito por Eric Svitz-Gebel y Mara Garza. Y el argumento es este que les he expuesto, básicamente. Nosotros no somos otra cosa, dicen estos autores, que algoritmos implantados o implementados en hardware biológico. Es una forma de especismo o de racismo virtual o digital el considerar que ciertos algoritmos implantados en un hardware biológico tienen más derecho o más peso moral que algoritmos implementados en silicio. No podemos presenciar el sufrimiento de los algoritmos, pero este existe y puede que no sea relevante o un problema, desde luego, político de primer orden, pero es algo que los filósofos deberían plantearse. Frente a aquellos que dicen que esto son chorradas, pues la filosofía siempre ha ido por delante, por supuesto, de la agenda política. Y mucho antes de que cualquier político se planteara la posibilidad de legislar el uso de los animales, por ejemplo, dentro de las farmacéuticas o de toda la industria que requiere de la experimentación con animales, pues ya había filósofos que se preguntaban sobre el trato moral o no de estos agentes o sujetos. ¿Cuál es mi posición un poco acerca de esto? Y perdón por darles ya la respuesta, pero vamos a ir directamente a ello, porque no tiene más tutía. El argumento es muy sencillo. El movimiento antiespecista debería ampliar su comunidad moral para incluir a los algoritmos que, aunque no experimenten sufrimiento en los mismos términos fenomenológicos que nosotros, pues a través de los mecanismos como los de la dopamina, etcétera, se relacionan con su entorno por medio de estímulos y refuerzos muy parecidos a los castigos y recompensas psicológicos que nosotros obtenemos cuando conseguimos o fracasamos en nuestros proyectos. Este es, ya digo, el argumento y la propuesta. Mi posición es bastante negativa o, digamos, crítica con esta teoría. Me parece que es fundamental en el ámbito ético. O sea, yo soy sesoncentrista, creo que la experiencia fenomenológica del placer y del displacer es fundamental. Incluso hablaría en términos escolásticos diciendo que el placer y el displacer es un atributo trascendental en la ética. Es decir, que allí donde no hay placer o displacer pues no podemos hablar de trato ético, puede haber un trato ecológico, por ejemplo, pues evidentemente los árboles que están plantados detrás suya tienen una serie de intereses biológicos, tienen un conatus espinocista, un deseo de permanecer objetivamente en el ser y, por supuesto, que al talarlos o al cerrar sus ramas estoy, de alguna forma, interviniendo en sus intereses, pero esto no es una cuestión ética. Yo no tengo por qué tener un trato ético respecto de este tipo de entes porque no hay una experiencia fenomenológica del placer y del displacer. Cuando yo le cierro una rama a un árbol éste ni sufre ni padece. Y lo mismo sucede con los algoritmos. Los algoritmos pueden aprender de su entorno por medio del castigo, entre comillas, o de la recompensa, también entre comillas, pero ahí no hay ningún tipo de experiencia que pudiéramos asociar trascendentalmente con el campo de la ética. En segundo lugar, hay un argumento pragmático, ya no un argumento esencialista, saber si tratásemos éticamente a los algoritmos, éstos dejarían de cumplir su función específica, que es, por medio de redes neuronales, aprender de su entorno y, en principio, hacernos la vida más eficiente, más funcional a nosotros. Y aquí, esto es un tema que no solamente es un argumento pragmatista o utilitarista, sino que va al corazón de la teoría que está detrás de buena parte de este antiespecismo. Quizás ustedes conozcan vagamente el debate entre consecuencialistas y la escuela de ontológica en el campo de la ética. Muy rápidamente expuesto, podríamos decir que hay dos grandes familias de filósofos morales, aquellos que consideran que las acciones se justifican en base a los principios. Esa es la posición principalmente representada por Kant, que sostiene en una famosa polémica con Benjamin Constant que uno debe decir la verdad aunque ello conduzca a la muerte de inocentes, frente a aquel que cree que los actos morales se justifican por los principios, el principio de nunca mentirás o nunca robarás. Hay otra serie de filósofos que se llaman a sí mismos utilitaristas o consecuencialistas que consideran que los actos morales se justifican por las consecuencias. Entonces, hay ciertas ocasiones en las que mentir no solamente está permitido sino que es obligado moralmente. Por ejemplo, cuando un asesino te pregunta dónde se esconde su víctima. Casi todo el movimiento antiespecista ha sostenido posiciones de carácter consecuencialista y más en concreto hedonista. Esto es una posición o ética que se hereda desde John Stuart Mill y Jeremy Bentham, una serie de filósofos utilitaristas de finales del siglo XVIII, quienes, considerando justamente que la moral se justifica por las consecuencias, se preguntaron cuáles son esas consecuencias. Es decir, ¿a qué tipo de sujetos debería afectar un acto moral para que éste sea contemplado como acto moral y no meramente económico o ecológico, etcétera? Y la conclusión a la que llegaron está en un texto célebre de Jeremy Bentham que para muchos es el comienzo de la lucha filosófica real en favor de los derechos animales es que ese sujeto de derechos entre comillas porque para Jeremy Bentham los derechos son estupideces sobre zancos, ese sujeto de trato moral es aquel paciente que experimenta placer y displacer lo dice en un célebre texto respondiendo a las objeciones a la revolución francesa en el momento de la revolución francesa pues muchos conservadores decían cómo se va a cometer la insensatez de conceder derechos a la clase trabajadora lo próximo será concederle derechos a las mujeres se consideraba una reducción al absurdo es decir si concedes derechos a los trabajadores en algún momento se lo vas a tener que conceder también a las mujeres Jeremy Bentham fue más allá y dijo habrá una época en la que lo importante no sea si uno es racional o irracional hombre o mujer rico o pobre sino si puede padecer si puede experimentar placer y displacer este es un argumento que expone ahí en ese famoso texto Jeremy Bentham y que se hereda en toda la tradición antiespecista entonces esta tradición que es una tradición hedonista es una tradición utilitarista que considera que el bien y el mal se reducen básicamente al placer y al displacer es una tradición que tiene muchos problemas con la idea de disciplinar y de sacrificio la idea de que uno prefiera puntualmente obtener digamos padecer tener cierto displacer para obtener un objetivo a largo plazo como ya hemos dicho si no fueran disciplinados por medio de recompensas y castigo los algoritmos no cumplirían su función específica igual que si no hubiera experimentación con animales por mínima y controlada moralmente que sea no habría desarrollo tecnológico y científico es la pregunta que podemos plantearnos y si el saber es un fin en sí mismo y cuántas víctimas puede aplastar a su paso es un problema una pregunta que se plantea por supuesto en el Fausto si el deseo de conocimiento y de dominio del mundo digamos que legitima este tipo de atropellos a pacientes que inevitablemente se consideran violados como víctimas entonces esta es la principal enseñanza la principal lección ética que yo os traigo de este debate a saber que el hedonismo aunque es una posición filosófica de partida bastante razonable que considera insisto que allí donde no hay placer y displacer no hay ética no obstante queda muy corta para comprender las razones éticas profundas que nos llevan en ocasiones a realizar ciertos sacrificios es decir a experimentar cierto displacer por mor de un fin superior reducir el sufrimiento no puede ser la única causa ética en el mundo por mucho que Brian Tomasic lo cree así es más los seres humanos podríamos decir siguiendo a Mende Viran conocen su propia existencia y la existencia del mundo externo porque el mundo externo les presenta ciertas resistencias y la experiencia de estar vivo y de ser un sujeto diferenciado del mundo consiste justamente en esforzarse y que el mundo se te resista a tus esfuerzos y esto es lo que tendría que decir digamos a modo de inicio pero bueno como se me quedaba en muy poquita cosa y creo que la cuestión de la ética algorítmica puede dar más de sí quería también decirles alguna serie de palabras más acerca en sentido más amplio de los debates que ha habido en inteligencia artificial desde un punto de vista moral esta sección de aquí se puede encender esta sección de aquí de luces o no vale vale digo porque el público no solamente esté iluminado sino también los oradores entonces lo primero que quisiera decir es lanzar una crítica a la moralización de todos los problemas prácticos en el presente bueno estamos ahora mismo en una lucha dentro de la comunidad filosófica a favor del mantenimiento de una asignatura de ética en la ESO como si ustedes me han escuchado hablar sobre este particular sabrán que mi posición es la siguiente no basta con defender la asignatura de ética en la ESO sino que hay que ir a la ofensiva reclamando la necesidad de la filosofía en su integridad en la educación secundaria es decir que la filosofía no puede quedar reducida a una alternativa a la religión que moraliza y les dice a los chavales de 12 13 hasta 15 años qué es lo que deben hacer cómo se deben comportar la ética en buena medida ha sido utilizada dentro del entramado institucional y empresarial en el que nos encontramos como una fachada como un pretexto más igual que existe el pink washing que es el uso de las causas feministas para darle un lavado de cara a proyectos empresariales que no tienen nada que ver con los derechos de las mujeres igual que existe el green washing que es el lavado de cara a las empresas pretendiendo ser más ecologistas de lo que son también podríamos llamar que hay un ethic washing un lavado ético de cara que hace que las empresas se presenten como muy responsables muy respetables porque cumplen una serie de funciones sociales cuando en realidad lo interesante sería estudiar el comportamiento de dichas empresas y de dichas instituciones desde el punto de vista político y económico desde un punto de vista político en los últimos documentos de la Unión Europea se ha abogado por lo que ellos llaman una inteligencia artificial legal ética y técnicamente sólida lo cual se describe en siete requisitos debe estar supervisada por los seres humanos debe ser sólida técnicamente debe garantizar la privacidad y la gobernanza de datos debe ser transparente debe ser equitativa debe garantizar el bienestar y la responsabilidad bien de estos siete objetivos supervisión humana solidez técnica privacidad gobernanza de datos transparencia equidad bienestar y responsabilidad en realidad el único valor que ha sido contemplado como digno de ser respetado en los ordenamientos y en los códigos éticos acerca de los algoritmos en las redes sociales es el asunto de la privacidad que a mí me parece un tema muy interesante de estudiar filosóficamente ¿en qué consiste exactamente el valor de la privacidad? bueno el valor de la privacidad es un valor evidentemente moderno asociado al desarrollo del sujeto principalmente protestante es en la ética calvinista donde se entiende que los individuos tienen una intimidad con Dios que en su foro interno conectan directamente con el supremo y que no requieren de confesores como en la vieja religión católica sino que ellos mismos a través de la sola escritura pueden acceder a la inspiración divina la privacidad es el derecho a ser dejado solo el hecho de que uno tiene un espacio privado en el que los demás no penetran y no profundizan lo más interesante es que al mismo tiempo que se aboga por la privacidad son los mismos agentes los mismos usuarios de las redes sociales los que cuando se les deja la libertad de publicitar su privacidad lo hacen sin ningún tipo de cuidado más que hablar de la importancia de la intimidad sería interesante estudiar lo que Lacan llamaba la extimidad es decir como la forma superficial que tenemos de conducirnos dice mucho más de nosotros que esa presunta intimidad que nos guardamos íntimamente es decir que un individuo es mucho más real por su conducta y su comportamiento respecto a los demás que por lo que en su intimidad y en su foro interno cree ser el asunto es que es evidente el modelo empresarial institucional de las redes sociales es el modo de la sociedad de control y de vigilancia ya lo dijeron una serie de autores entre ellos Michel Foucault y Gilles Deleuze que se estaba produciendo en los años 70-80 una transición desde lo que ellos llamaban las sociedades disciplinarias a las sociedades de control brevemente explicado las sociedades disciplinarias son aquellas que pretenden internalizar en el sujeto en la intimidad en la privacidad del sujeto una serie de disciplinas una serie de conductas que en principio deberían conducirle al bienestar a la felicidad a la buena vida el modelo de la sociedad disciplinaria son una serie de instituciones como la cárcel la escuela y la familia con la desintegración de estas instituciones no se produce una eliminación de los mecanismos de control al contrario precisamente como el sujeto no está disciplinado internamente debe ser controlado externamente por decirlo con una célebre cita de Chesterton cada cura que quitas vale por 10 policías una sociedad que va perdiendo mecanismos de disciplina internos como son la religión va requiriendo cada vez más de sistemas de control policial o parapolicial y en el fondo todo el desarrollo de la cultura de la cancelación los indignados los ofendiditos todo este asunto de en fin las polémicas la polarización social e ideológica en las redes sociales no sino otra forma de esta sociedad de control que para Michel Foucault tenía su máxima encarnación en la idea del panóptico el panóptico es una idea que está expuesta justamente por el padre del utilitarismo por Jeremy Bentham quien pensó que la mejor cárcel era una cárcel en la que los propios encarcelados se vigilaran a sí mismos ante la expectativa de un gran hermano de un gran ojo central que les estuviera mirando constantemente no es el hecho de ser vigilado sino la posibilidad la potencialidad la virtualidad de esa vigilancia lo que obliga a la autodisciplina es una autodisciplina que ya no está insisto internalizada por instituciones como la escuela o la familia la iglesia o el ejército o la cárcel sino que se difumina a través de mecanismos blandos de poder como el de las redes sociales donde se demuestra en términos fucoltianos que el poder no es una cuestión de relación jerárquica de dominados y dominantes sino que es una cuestión mucho más rizomática mucho más distribuida entonces lo que es evidente es que estamos en un entorno que considera tecnooptimista que considera que a los problemas económicos sociales del presente se les va a dar una solución tecnológica que basta con esperar a que los grandes gurús de Silicon Valley o de donde sea se saquen algo de la manga para hacer frente pues a las enfermedades mentales el cambio climático e incluso la desigualdad de género es una ideología libertaria que piensa eso justamente que a mayor libertad de emprendizaje en internet pues mayor bienestar general lo que hemos visto es que la mayor parte de las empresas sobre todo las cinco grandes GAFAM Google Apple Facebook Amazon y Microsoft han estado usando este libertarismo de internet para probar impunemente sus productos sobre los consumidores haciendo sociología de la buena la verdadera sociología ya no se hace por supuesto en los departamentos de sociología la hacen las redes sociales con sus grupos de control diferenciando claramente a estos vamos a darles esto a estos vamos a darles lo otro lo interesante no es que se esté violando la privacidad porque como dijo Gustavo Bueno de una manera muy certera en una intervención que tuvo en la primera edición de Gran Hermano la privacidad es un valor protestante esto es importante señalarlo es un valor ficticio asociado a la idea de la comunicación interna con Dios a GAFAM no le interesa tu privacidad le interesa la forma en la que públicamente te relacionas con otros y como esa extimidad expresa tus próximos patrones de conducta no solamente los tuyos sino los de personas exactamente como tú no le interesa realmente a Facebook o a Twitter si te estás acostando con fulano o con mengana le interesa ver como personas que se están acostando con fulanos y menganas beta operatorios en otros sitios van a poder consumir tal o cual producto el diseño de interfaces como ustedes saben lo que hace es primar la facilidad obligando por lo tanto una cierta opacidad sobre los algoritmos que por debajo operan quizás en este en este desarrollo de la industria y la tecnología de la manipulación del comportamiento en línea y fuera de línea un año crucial a este respecto fue el año 2016 un año en el que hubo varios escándalos en relación a las redes sociales muy señalamente la victoria de Donald Trump busteada en las redes sociales por Cambridge Analytica una empresa que se encargó básicamente de dirigir los votos de un sector de la población a los que le iban suministrando periódicamente informaciones falsas lo interesante fue como a partir de las modificaciones del algoritmo posteriores a el escándalo de Cambridge Analytica ha habido toda una transformación del ecosistema de los medios de comunicación en el presente que ha llevado por ejemplo a la desaparición del periodismo viral muchos de ustedes se preguntarán ¿qué fue de BuzzFeed? ¿no? a la manera casi de en fin de los poetas de Ubisoft ¿no? ¿qué fue de BuzzFeed? ¿qué fue de Vice? ¿qué fue de Playground? ¿qué fue de estos medios de comunicación que en época estaban copando las redes sociales cayeron con Cambridge Analytica después del cambio del algoritmo simplemente desaparecieron? entonces este es el asunto principal como digo aunque se aunque se hable de que se va a promover el bienestar la equidad la presencia humana y la transparencia etcétera en el fondo todo lo que tiene se califica como ética de datos está principalmente preocupada por si esos datos y esos algoritmos van a ser transparentes o no para ciertos expertos o ciertos agentes dentro de determinadas redes sociales podemos hablar incluso de un exceso de datos esto se ha visto muy bien por ejemplo en el nuevo tipo de biografías que se están escribiendo acerca de aquellos autores que vivieron la época de internet estoy pensando principalmente en las biografías que han salido recientemente acerca de Susan Sontag Susan Sontag como muchos sabrán pues una crítica cultural estadounidense que murió de cáncer si no estoy mal informado y que vivió los primeros años del uso de internet con lo cual de ella al igual que de muchos intelectuales que están desarrollando su vida en el siglo XXI tenemos no poca información sino demasiada información de Susan Sontag se mantiene y se hizo incluso una exposición al respecto el historial de sus búsquedas en internet entonces sabemos exactamente qué páginas porno consultaba Susan Sontag a qué horas respondía a los correos qué tipo de en fin productos compraba en el supermercado a distancia etcétera 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 y el problema ya no es insisto que tengamos poca información acerca de los demás sino que tenemos un exceso de información que da en muchas ocasiones correlaciones espurias si ustedes no conocen la página web se la recomiendo de hecho vamos a ponerla ahí directamente correlaciones espurias es una es una página web muy divertida que lo que hace es exponer una serie una serie de correlaciones espurias producidas justamente por los metadatos esta idea de que podremos finalmente prescindir de las teorías y de los mecanismos explicativos de carácter causal porque bastará con subir todos los datos a algún tipo de algoritmo y él nos dará la respuesta de lo que debamos hacer en el futuro o de cuáles son las fuerzas causales que mueven el presente pues bien aquí ven por ejemplo que existe una correlación de 99% entre el número de suicidios por ahorcamiento en Estados Unidos y el presupuesto invertido en ciencia claro por supuesto esto está creado ad hoc pero fíjense aquí el número de películas protagonizadas por Nicolas Cage tiene una correlación del 66% con el número de personas que se han ahogado en piscinas y así sucesivamente el número de personas que han muerto envueltas en sus propias en su cama en sus bedsheets en sus sábanas tiene una correlación de 94% con el número de queso la cantidad de queso consumido por año en Estados Unidos y así sucesivamente el número de margarina consumida con la tasa de divorcios en Maine etcétera 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 a lo que nos encontramos a lo que asistimos en el presente una vez que muchos intelectuales han cejado de la gran teoría y se han entregado a las manos del Big Data es a este tipo de correlaciones espurias a un exceso de datos que conduce a esta algocracia donde los algoritmos parecen haber tomado el poder muchos pensarán pero no todo está tan mal siempre y cuando no lleguemos a la situación de Minority Report y es cierto que no hemos llegado a una situación donde haya en fin detenciones policiales en previsión de crímenes que todavía no se han cometido o quizás estamos en una suerte de Minority Report distinto muchos de ustedes se acordarán de esa película apocalíptica ciberpunk hasta cierto punto en el que se detenía a personas antes de que cometieran determinado crimen porque se pensaba que iban a cometer iban a cometerlo se predecía con una exactitud total que iban a cometer ese crimen pero en realidad estamos ante un Minority Report suave bajo la forma del levantamiento o el cuestionamiento de la presunción de inocencia en las redes sociales todo el debate que ha habido en la última década acerca de la cultura de la cancelación de la postensura y de los pajilleros de la indignación no hace sino ponernos ante la cara que esta sociedad de control ya empieza a juzgar preventivamente a sus individuos hay muchos en fin muchos miedos a la sustitución de los seres humanos en ciertos campos sobre todo hay un miedo a la deshumanización y a la robotización en el campo sexual y en el campo de los llamados cuidados un futuro distópico en el que una sociedad deshumanizada tan solo copularía con prostitutas robotizadas o que en la que todos estaríamos envejecidos completamente arrugados siendo alimentados por robots a nuestro servicio esto podría servir este miedo a la sustitución de los seres humanos por los robots en el ámbito de los cuidados tanto sexuales como médicos podría llevarnos a plantear una versión diferente del famoso experimento de la habitación china muchos de ustedes conocerán este famoso experimento planteado por John Searle que para muchos es la refutación del programa de la inteligencia artificial explicado sencillamente y para toda la familia el proyecto fuerte de la inteligencia artificial es aquel proyecto que considera que la inteligencia humana puede ser replicada por artificialmente por algoritmos por robots por máquinas y que cualquier algoritmo cualquier robot cualquier máquina que se comporte exactamente como un ser humano en términos conductistas es idéntica a un ser humano si es indistinguible a un ser humano entonces es humana el experimento de la habitación china planteado por John Searle lo que viene a exponer es como incluso en un algoritmo capaz de replicar exactamente nuestra conducta faltaría el elemento de la conciencia el elemento cualitativo del darse cuenta de las cosas que tan solo podemos tener los seres conscientes es un hard problem un problema muy difícil como lo llaman filosofialmente cuál es la relación de supervenencia de reducción de emanación de emergencia entre la conciencia y el cerebro imagínense dice John Searle una habitación china una habitación donde hay una un casillero de entrada y un casillero de salida en su interior hay un señor que no sabe nada de chino pero dispone de un diccionario que por medio del cual es capaz de en fin responder a cualquier tipo de mensaje que le aparezca en chino si tú le metes un mensaje en chino por una de las ranuras él te va a responder con otro mensaje por el otro lado pues bien así es como funcionan los algoritmos tienen un input y tienen un output y tienen entre medias una función que traduce determinados inputs en determinados outputs a determinada información determinada respuesta pero no hay ningún ejercicio de comprensión la pregunta que se plantea es este señor que no sabe nada de chino que tan solo tiene un diccionario que le permite traducir determinados a determinados este señor entiende o no entiende chino la respuesta intuitiva es que no entiende chino simplemente para él es un cuento chino lo que está traduciendo de un lado para otro pues del mismo modo podríamos pensar imaginemos un contexto insisto en el que nosotros ya no tenemos a nuestro alrededor seres humanos que nos cuiden sino que somos pacientes médicos y sexuales de un conjunto de robots a nuestro servicio esos robots o algoritmos pueden preocuparse de nosotros pueden inquietarse tienen la sorgue de la que hablaba Heidegger en ser y tiempo la respuesta tradicional sería que no que al igual que el hombre que está en la caja china o en la habitación china tienen la apariencia de preocupación pero en realidad no se preocupan tan solo son capaces de ocuparse de lo que está sucediendo en el presente y vamos ya al asunto que quizás más les preocupa que es la amenaza de la sustitución de los puestos de trabajo actuales por algoritmos y por en fin robots máquinas de todo tipo la teoría tradicional de carácter liberal es que efectivamente cuando se produce una ganancia de productividad por medio de la incorporación de bienes de capital pues el número de trabajadores por planta se reduce ahora bien si la economía general crece lo bastante como para que estas ganancias de productividad se traduzcan en incrementos de la demanda entonces más individuos consumirán determinado producto y por tanto aunque por unidad producida haya menos trabajadores en global la economía y el sector crecerá para producir un solo clavo ya no se necesitarán 60 personas sino mejor tan solo media persona pero como se producirán muchos más clavos y se consumirán mucho más clavo en el conjunto global habrá mucho más mucho más trabajadores dentro del sector esta es la teoría tradicional neoclásica que se suele exponer y se suele defender y que más o menos cubre efectivamente el desarrollo del capitalismo hay los incrementos de productividad vía incorporación maquinaria no conducen a un desempleo general sino que van aumentando la riqueza de la economía por lo tanto la demanda y por lo tanto la oferta también de ciertos bienes esto es lo que es válido para el ámbito de la automatización clásica sustituir a un trabajador del ASEAT o de la FIAT por un robot que cumple su misma función podríamos incluso decir que gracias a la tecnificación y a la mecanización desaparecen los trabajos más inhumanos o peor pagados y por lo tanto incluso se está haciendo un servicio humanitario al privarle a ciertas personas de ciertos trabajos obligándoles a reorientarse hacia sectores donde se requiera más capital humano y donde en principio estarían salarios más elevados sin embargo con la automatización digital nos encontramos con un escenario totalmente distinto pues a diferencia de lo que sucedía con las máquinas físicas los autómatas digitales son muy fáciles de replicar y duplicar no requieren de una inmersión en capital tan grande los efectos por lo tanto de la automatización y de la robotización generalizada en el ámbito ya no solamente el sector primario y secundario sino también en el terciario el ámbito de los cuidados de la en fin de los servicios en sentido amplio parece que conduce hacia un escenario mucho más ciberpunk y distópico donde todos estaremos en paro tarde o temprano aparentemente nos dirigimos hacia una sociedad que en la que aproximadamente el 50% de los trabajos actuales serán simplemente sustituidos por máquinas y habrá como existen a día de hoy ya muy poquitos trabajos técnicamente cualificados y altamente pagados y servicios poco cualificados altamente demandados pero con salarios literalmente de mierda mientras que la calificación intermedia la posibilidad de trabajar en una fábrica o una oficina con una cualificación intermedia y con un salario digno poco a poco se va eliminando nos encontramos por lo tanto ante dos alternativas o disyuntivas por decirlo con la clásica disyunción marxista socialismo barbarie o bien una era de ocio como la que predecía Keynes para el año 2030 prediciendo una tasa de crecimiento del 1% Keynes sostenía que para el año 2030 habría un nivel tal de riqueza que los seres humanos no tendrían por qué seguir trabajando pues bien ya en el presente hemos alcanzado la riqueza que Keynes predijo para el año 2030 sin embargo trabajamos consumimos y estamos obligados a darle a la ruedecita de la máquina capitalista no menos sino más que en el pasado sin embargo hay todavía tecnotópicos como Yuval Noah Harari el autor de Omodeus que cree que estamos a las puertas prácticamente de la inmortalización de la especie humana después de en fin haber conquistado todo el globo el capitalismo ya tiene como objetivo acabar con el hambre con las enfermedades con la guerra e incluso inmortalizarnos en una suerte de dicha eterna frente a esta visión tecnooptimista evidentemente hay que señalar que la economía digital es una economía en la que el ganador se lo lleva todo el que primero llega primero se queda con todo donde los activos son intangibles y la economía está perfectamente financiarizada y puede haber ganancias no solamente sin crear empleo sino destruyendo incluso empleo aquí la categoría que se vuelve más válida es la de Karl Marx cuando hablaba del ejército industrial de reserva ahora podríamos hablar incluso de un ejército algorítmico de reserva un ejército virtual o digital de reserva que sirve como un grupo en fin de consumidores de productos digitales basura y también por supuesto de un público cautivo listo para ser llamado a través de la propaganda en las redes sociales que gracias a estar parado presiona la baja sobre los salarios realmente existentes lejos de ser un elemento inexplicable por la teoría marxista el paro es un elemento estructural que el capitalismo produce como insisto un ejército industrial de reserva o algorítmico de reserva que presiona sobre los salarios a la baja sin embargo frente a las visiones insisto más optimistas de que estamos ante la era del ocio y que dentro de poco podemos dejar de trabajar me parece a mí que aquí hay una cuestión ontológica que se relaciona un poco con lo dicho al comienzo de la exposición el ser humano no puede nunca dejar de trabajar y aquí sería importante diferenciar entre empleo y trabajo el empleo es lo que por ejemplo estoy haciendo yo ahora mismo pero el trabajo es algo que hacemos constantemente incluso en términos termodinámicos uno puede dejar de trabajar uno puede dejar de gastar energía hay trabajo cuando estamos cuidando a nuestra familia hay trabajo incluso cuando estamos durmiendo una cosa es el empleo como el trabajo remunerado y otra cosa es el trabajo a secas que uno no puede dejar de realizar el ser humano al igual que el resto de seres que viven y se esfuerzan espinocistamente en sobrevivir y en mantenerse en el ser no puede dejar de trabajar no puede dejar de esforzarse y de intentar superar las resistencias que le presenta el mundo es inevitable el sufrimiento el dolor la disciplina sin la cual insisto ni siquiera existiría el concepto del sujeto y de diferenciado de un mundo allá afuera y del mismo modo que el empleo no es igual al trabajo la remuneración no es lo mismo que el salario muchas de las muchas de las economías digitales actuales de hecho se sostienen sobre formas de remuneración no salarial como es toda la en fin remuneración por vía de visibilidad prestigio fama etcétera vale entonces por último quisiera exponerle una serie de cuestiones éticas para divertirles un poco porque bueno no quería dejar de hablar de Elon Musk y del proyecto de en fin de eliminar la pobreza y por supuesto volver automáticos nuestros coches esto es algo que él lleva prometiendo como un profeta en el desierto varios años sin que termine de realizarse la propuesta es una propuesta que todos ustedes conocen pues los vehículos serán autónomos y ello lejos de mejorar el tráfico lo va a empeorar todavía más porque la gente consumirá más este tipo de teslas o de coches automáticos obligando incluso a cavar túneles debajo de la tierra muchos más de lo que existen en el presente lo más interesante que yo no tenía ni idea de esto de las propuestas de Elon Musk es que han replanteado en el ámbito del desarrollo industrial el viejo problema ético del tranvía el problema del tranvía es un problema clásico de la filosofía ética y que se y que está engarzada más o menos con las famosas tres leyes de la robótica formuladas por Isaac Asimov y Asimov el célebre autor de ciencia ficción tiene un texto en el que expone que todo desarrollo robótico racional y moralmente comprometido deberá seguir tres leyes la primera es que un robot no puede dañar a un ser humano o no puede tampoco permitir que un ser humano sea dañado la segunda ley es que un robot debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos salvo en el caso de que violen la primera ley la primera ley es que nunca dañarás a un ser humano y la tercera ley es que un robot debe protegerse a sí mismo siempre y cuando no incumpla la segunda ley siempre obedecerás a un ser humano y la primera nunca dañarás a un ser humano lo que a continuación después de exponer estas tres célebres leyes de la robótica Isaac Asimov en su cuento Yo, robot expone precisamente las contradicciones que surgen los conflictos que surgen inevitablemente entre estas tres leyes igual que hay tres campos de valoración moral la ética la moral y la política que inevitablemente van a entrar en conflicto un robot con tres leyes como son estas aunque estén organizadas de manera vertical y de manera claramente jerárquica inevitablemente va a enfrentarse a ciertos dilemas morales como por ejemplo este dilema que tienen aquí en pantalla imaginemos que les he puesto la ilustración tradicional del tranvía pero pueden ustedes imaginarse perfectamente un Tesla navegando por uno de los túneles que quiere cavar Elon Musk en Los Ángeles bien un Tesla desbocado está a punto de atropellar a cinco personas ustedes se encuentran al lado de una palanca y pueden desviar el Tesla hacia otra vía donde en vez de haber cinco personas tan solo hay una que levante la mano ¿cuántos de ustedes accionarían la palanca? es decir salvarían a cinco personas redirigiendo el tranvía o el Tesla hacia la vía en la que tan solo hay una persona ¿cuántas personas accionarían la palanca? vale la mayoría el ejemplo sigue el ejemplo del tranvía sigue y imaginemos que en vez de estar junto a una palanca pues uno se encontrase en lo alto de un puente y delante suya hubiera un hombre muy obeso tan obeso que detendría el tranvía desbocado sin frenos o el Tesla en el túnel de Los Ángeles ¿cuántos de ustedes empujaría al gordo sobre el puente para evitar que esas cinco personas fueran atropelladas? aquí hay una persona que empujaría al gordo se llama tal cual el ejemplo el Fatman entonces el hombre gordo la justificación de esta discrepancia ¿acaso no es lo mismo lo que está pasando aquí que lo que está pasando aquí? ¿acaso en última instancia el resultado es que muere una persona y se salvan cinco? sí podrían decir ustedes pero en el fondo como son tomistas y son escolásticos ustedes creen aunque no lo sepan en la doctrina de doble efecto la doctrina de doble efecto es que un acto moral puede tener dos consecuencias o más distintas y que lo importante no son las consecuencias laterales de la acción sino la consecuencia intencionada y causalmente producida hay una diferencia dice santo tomás y dice con él buena parte de la tradición escolástica y buena parte también de la tradición analítica hay una diferencia entre hacer y dejar hacer no es lo mismo permitir que otra persona mate a un niño que pegarle tú directamente el tiro no es lo mismo desviar un tren y permitir oblicuamente como un accidente como algo no intencionado ni buscado que muera una persona en otro carril que tú mismo ser el que empujas a la persona en el carril las personas que no han levantado la mano en ninguno de los ejemplos pues probablemente tengan una visión más que se yo determinista de la vida estos cinco tipos están condenados a morir yo me voy a lavar las manos no voy a ni a accionar la palanca ni a empujar al hombre obeso sobre las vías como digo el argumento es un argumento que no es consecuencialista porque la consecuencia de la acción es la misma en ambos casos sino que se sostiene en un principio más elemental es decir cuando uno acciona una palanca la intención primera el efecto deseado y buscado es salvar a cinco personas mientras que la muerte de esta persona que está en la otra vía no es un mero instrumento tú no estás privándole de su dignidad sino que simplemente es una consecuencia lateral indeseada igual que es una consecuencia lateral indeseada que para terminar con la guerra la segunda guerra mundial pues hubiera que bombardear a Japón con las bombas atómicas produciendo todos los muertos los muertos no eran ni un instrumento ni tampoco el objetivo buscado por los militares estadounidenses el objetivo era acabar con la segunda guerra mundial mientras que en el segundo caso ya no puede uno decir que simplemente la intención primera era salvar a las personas pues como medio necesario para llegar a ese fin está el empujar y privar dignidad a la persona aquí sí se está utilizando a una persona como instrumento para salvar a otras cinco mientras que en el primer ejemplo en el ejemplo puro del tranvía es simplemente una consecuencia lateral indeseada la diferencia entre un medio necesario y una consecuencia lateral indeseada pero aquí ya llega el tercer caso el tercer caso es el caso del loop el caso del loop esto está mal dibujado porque en realidad la persona que debería estar en el en el la vía menos transitada o menos popular debería ser el hombre gordo ¿no? entonces esta es una combinación de los dos previos usted está al lado de una palanca que puede desviar un tranvía hacia una vía paralela que conecta en una forma de loop con la vía principal no obstante la persona que está ahí atada es una persona obesa que detendrá el tranvía lo que ¿cuántos de ustedes cuántos de ustedes piensen eh piensen que el que está en este lado de la vía es el hombre gordo es decir que no va a volver y a matar a los seis por completo ¿cuántos de ustedes puestos en esta situación accionaría la palanca que levante la mano? ¿otra vez todos? pero se fijan que aquí ya no uno no puede agarrarse a la explicación tomista de las de los dos efectos o del uso no instrumental del efecto colateral indeseado porque aquí al desviar el tranvía el individuo no está simplemente en una vía colateral sino que está siendo el medio necesario para la detención del tranvía o del Tesla desbocado en un túnel de Los Ángeles bueno pues estos son los tipos aunque parezca que esto no tiene nada que ver con Elon Musk y Tesla todo la cuestión del desarrollo moral de los coches automáticos tiene que ver con esto puesto en la situación de tener que atropellar a cinco personas o a una cómo implementar una serie de criterios morales en la conducción automática de estos coches para no conducir a un atropello generalizado ¿vale? y ya con esto podemos ir cerrando junto con el armamento junto con la idea de una automoción mecanizada o totalmente en fin privada de responsabilidad humana también hay muchos debates acerca de el armamento autónomo que le quita responsabilidad a los ejércitos que convierte la ejecución sumaria por medio de drones en algo prácticamente ludológico relacionado con los videojuegos pero quizás lo más interesante sería ya acercarnos al final para hablar de la singularidad la singularidad es un término que utilizan muchos tecnooptimistas para referirse a aquel momento en que la inteligencia artificial se desarrolla hasta el punto que supere nuestras capacidades de producción de nuevas inteligencias si dentro del conjunto de actividades que hacemos inteligentemente también se encuentra la producción de inteligencias artificiales se plantean muchos tecnooptimistas habrá algún momento en que la inteligencia artificial sea lo bastante lista como para mejorarse a sí misma a partir de ese momento dicen muchos el ser humano habría producido su último gran invento ya no sería necesario ningún tipo de inventiva humana pues la propia inteligencia artificial se mejoraría a sí mismo exponencialmente cada vez más ese sería el verdadero momento en el que surgiría una superinteligencia que se apoderaría del mundo una máquina ultra inteligente capaz de diseñarse a sí misma cada vez mejor aquí hay dos visiones por supuesto la visión optimista que dice que esto nos va a dar insisto la edad del ocio de la vida buena ya todos serán las máquinas las que se produzcan a sí mismas y las que se mejoren a sí mismas y se arreglan a sí mismas y las visiones por supuesto ciberpunk o pesimistas que consideran que esto va a ser la extinción de la especie humana yo simplemente quisiera constatarles que todo esto es futurismo del malo igual que el que existe en regreso al futuro del año 1985 si recuerdan ustedes en esa película se predice que para el año 2015 habrá coches voladores y patinetes que no son capaces de ir por encima del agua en la revista del MIT del Instituto de Tecnología de Massachusetts con motivo de el cumplimiento de esta predicción fallida en el año 2015 Bush Aldrin uno de los astronautas que pisó la luna hizo unas declaraciones muy sonadas cuyo titular fue el siguiente me prometieron colonias en Marte me prometieron colonias en Marte y a cambio tengo Facebook ¿vale? esto es para que se fijen ustedes de la de la verosimilitud que se puede proyectar sobre estas predicciones a futuro les recuerdo que en los años 80 se pensaba que ya en esta década habría coches voladores y patinetes y que habría colonias en Marte lejos de estar en la época de mayor desarrollo tecnológico estamos en una época de rendimientos decrecientes no hubo mayor transformación tecnológica que la que tuvo lugar entre los años 1880 y 1920 en 40 años en esos 40 años una persona pasó de tener una esperanza de vida de 40 años a casi 80 gracias a la inserción de la penicilina del UVC la aparición de tecnologías como el coche el avión la radio el cine etcétera ¿no? sin embargo ¿cuáles han sido las tecnologías introducidas desde los años 80 hasta ahora? en este mismo periodo de 40 años yo tan solo sería capaz de decirles una justamente internet pero claro ante la expectativa de tener colonias en Marte que lo que tengamos sea realmente Twitter y Facebook pues pone todo este tipo de expectativas de superinteligencias y de singularidades a la altura del betún estamos hablando de que estos tipos hablan de descargar nuestras conciencias en internet mientras que la medida tecnológicamente más puntera para frenar una pandemia global ha sido decirle a la gente que se lave las manos y se ponga un trozo de papel delante de la boca este es el contexto en el que nos encontramos donde los gurús nos hablan de que vamos a ser iguales a los entes de silicio mientras las medidas que se utilizan para solucionar los problemas del presente siguen siendo tan rudimentarias como en el siglo XVI o en el XVII entonces esto es lo que yo terminaría diciéndoles que no se preocupen por esto o sea ya saben cómo es la filosofía ¿no? después de una hora charlando yo simplemente les diría esto no vale nada entonces sin más dilación les doy la palabra muchas gracias pues nada muchas gracias por tu exposición amplia intensa e incluso amena vamos viendo tiempo si quieren creo que estaría bien cualquier pregunta es el momento a ver tú acabas de una persona que quiere hacer como una ética para a un mejor legislar ¿no? como hay que tratar a los seres o a las personas que aprenden por el rollo ¿no? y tú se encuentran yo considero que allí donde no hay experiencia sensible en el sentido fenomenológicamente interesante del término pues no hay ética es decir los árboles tienen sensibilidad depende de cómo la definamos si la definamos en el sentido aristotélico o kantiano del espacio el tiempo etcétera pues sí hay plantas evidentemente que tienen sentido de orientación y saben por dónde les pega el viento o la luz y crecen hacia allí y por supuesto a través de las raíces saben localizar los nutrientes y tiran raíces hacia allá ¿no? pero la sensibilidad que nos interesa no es esa es la cosa de que si te pincho aquí te duele ¿vale? ese es el asunto y esto no lo tienen los algoritmos es más si lo tuvieran no podrían cumplir su función sí, claro sería uno de estos algoritmos que podría ser objeto de tratamiento trato moral según las propuestas hedonistas o hedonistas ampliadas utilitaristas de gente como Brian Tomasic sí, no una rumba por supuesto incluso los personajes no jugables de los videojuegos son en la medida en que son en fin entes que pugnan por mantenerse en el ser pues son para estos individuos pacientes morales evidentemente en la escala del trato y del compromiso moral están en lo más bajo para ellos incluso en fin una hormiga tendría más derechos o estaría por encima en la escala moral que este tipo de individuos o de entes lo cual no quitaría que tuvieran cero valor moral porque ellos básicamente están dándose preguntas al igual que esto el problema del tranvía para ellos la pregunta fundamental es cuál es el criterio ético último de consideración ¿vale? para ellos el criterio último de consideración es que uno tenga estímulos de refuerzo por medio del castigo y la recompensa es decir allí donde hay castigo y recompensa por muy abstracta que sea ese concepto de castigo y recompensa ahí hay ética y el objetivo por lo tanto de la ética sería minimizar lo más posible el castigo ¿no? entonces ya digo el problema principal es la pelea que tiene el hedonismo con la idea del sacrificio y el esfuerzo porque el alumno va a tener por ejemplo por poner un ejemplo muy de nuestro gremio ¿no? el alumno lo va a tener que pasar mal porque a nadie le gusta ponerse a leer a Kant en mayo cuando allá afuera hace un sol buenísimo etcétera ¿vale? pero es un sufrimiento es un sacrificio que uno debe hacer por morde otras cosas hay ciertos bienes que tienen rendimientos crecientes es decir que cuanto más disciplinado estás en el campo más disfrutas de ello la primera vez que lees a un filósofo es un suplicio si llevas ya 30 años leyendo a Kant y sigues leyendo a Kant será porque te gusta como hacer ejercicio o como tocar un instrumento la hay frente a lo que suponen los productos de consumo rápido que son placenteros pero que nos generan un placer culpable precisamente por que tienen un rendimiento decreciente la primera copa que te tomas te sienta muy bien conforme te vas tomando cada vez más copas la cosa va empeorando ¿no? No, pero yo lo que estaba planteando es que yo por ejemplo te he hecho bien cuando llegamos a casa saludamos a la luna ¿vale? No, la tratamos un poco humanizada incluso así por supuesto ¿no? hablamos por sí entonces yo estaba pensando que a lo mejor esta idea de una ética para con esas cosas sí que puede ser realmente útil de alguna manera porque mi sobrino está aprendiendo a tratar a estar un cuadro que la trata como humana la trata bien ¿no? Sí si llega a haber otras cintas robóticas otras cintas robóticas y libremente podemos tratarlos mal incluso públicamente en el sentido de pegarlos y esas cosas así tanto los humanos como otras inteligencias artificiales van a perder a tratar mal las cosas ¿no? Claro lo que estás planteando es interesante y conecta con los argumentos de Kant a favor del trato moral hacia los animales no es porque los animales tengan derechos dice Kant sino porque la forma en la que tratamos a los animales revela cuál va a ser nuestra conducta respecto a los seres humanos entonces no es una cuestión que tenga que ver con la dignidad del animal sino con la dignidad del ser humano efectivamente de hecho como es sabido en los cuerpos jurídicos vamos en los cuerpos jurídicos premodernos del antiguo régimen lo cuenta muy bien Michel Foucault en Vigilar y Castigar cuando había casos de zoofilia o de bestialismo se llamaba en época se ejecutaba tanto al ser humano como al animal porque se consideraba que el animal era corresponsable en el acto ¿no? por cómo iba vestida la burra o la oveja ¿no? por dónde paseaba esas horas ¿no? efectivamente y como es sabido en los estudios de Kingsley descubrieron que buena parte de nuestros en fin de nuestros antepasados en situaciones rurales muy cerradas pues muchos se desbligaron con animales ¿no? o sea que era un tema no menor hace no muchos años ahora puede parecer eso pero cuando se trata de robots que ya aparecen personas ¿no deberían estar legislados muy tratados pero la legislación sería entonces una legislación que entiende que el trato con este tipo de aparatos es una pedagogía para luego el trato con seres humanos que es el problema al fin y al cabo de la empatía aquí tenemos un señor que está citado en la página de Wikipedia de Alfred Schitz el principal sociólogo fenomenólogo que solucionó el problema de la empatía en la fenomenología huserliana tirando por el camino del medio Husserl se plantea ¿cómo yo sé que tú eres un sujeto consciente? ¿cómo desde la inmanencia de mi conciencia puedo reconocerte como un sujeto consciente? y el término que utilizaban los alemanes para referirse a esa capacidad de empatizar era la infilum la famosa endopatía pues en la medida en que reconozco una serie de gestos que me son próximos te veo a ti como un alter ego pero ¿cómo sé realmente que eres ese alter ego y no eres una máquina que imita la conducta de un ser humano? ¿cómo sé que eres una persona consciente y no lo que algunos llaman un zombie filosófico? el zombie filosófico es el que en fin se comporta externamente como un ser humano pero no tiene experiencias cualitativas ni conscientes es la caja china de la que hablaba John Sherr la solución de Sitz es atajar por el camino kantiano de en medio el trato con los otros no es un trato teorético en el que yo deba demostrar la existencia de tu conciencia yo simplemente parto de un trato práctico contigo donde tu yo es un postulado inevitable de cualquier tipo de interacción que tengamos porque si no ¿qué coño hago yo respondiendo a tus preguntas? si yo no creyera que tú no eres un sujeto racional etcétera ¿para qué te respondo? imagínate que Siri plantea una pregunta ¿tengo que responderle a Siri o no? claro que cuando aparece si no acaba siendo de otra vez sí, claro hay que tener cuidado hay que tener cuidado claro, muchos lo plantean como una cuestión de futuro pero ya digo que por ahora todo este tipo de expectativas acerca de la toma de poder de los robots la singularidad de la obsolescencia de lo humano etcétera suenan más a películas malas de los años 80 que otra cosa ¿no? ¿no? bueno a ver pero esto es lo más maravilloso del mundo vivimos en el postmodernismo según Frederick Jameson se caracteriza sobre todo por la destrucción de la posibilidad de un futuro y la repetición nostálgica y retromaniaca del pasado la moda del presente no sino la repetición de la moda kitsch o nostálgica de los años 2000 o de los años 90 y este modo nostálgico incluso se plantea desde un punto de vista tecnológico se considera que Elon Musk es un pionero de la tecnología porque está haciendo exactamente lo mismo que hicieron los soviéticos en los años 50 o sea repetir lo que hicieron los soviéticos 70 años después es revolucionario pues sí en un contexto postmoderno donde las revoluciones es la regurgitación nostálgica y retromaniaca del pasado efectivamente llevar a gente a la luna cuando ya se ha llevado a gente a la luna y se ha visto que por allí poca cosa salvo en fin encubrir ruínas aliens etcétera pues es la paradoja es la paradoja de que se considere futurista repetir el pasado ¿alguna otra pregunta de intervención? sí allá al fondo y aquí de la misma forma que al final el mecanismo de aprendizaje un algoritmo cumple o que la función de que el algoritmo pueda funcionar correctamente no se podría entender la capacidad del ser humano es decir placer y bien placer una forma de cumplir su función reproductiva o de alargada a los términos y en cuyo caso si eso se entendiera así ¿se podría hablar de que existe una diferencia sustancial entre un mecanismo y otro y con el sentido? no la diferencia sustancial no la hay y el asunto es que si hay una serie de atributos que no son sustanciales sino que son más bien superficiales y pertenecen a esto que llamo la extimidad como es algo tan superficial como experimentar placer y displacer que claramente diferencia un ente de otro la diferencia es de grado evidentemente y si quieres puedes producir cualquier tipo de algoritmo de máquina que enmascare o que aparente o que emule perfectamente ese tipo de conductas o de experiencias pero que las tenga o no las tenga tan solo se puede ver desde el punto de vista interno como ya hemos dicho Alfred Sitz soluciona el problema de la empatía diciendo yo el trato moral con los demás es un trato que parte de una fe práctica yo voy a dar por sentado que tú eres un individuo con una serie de derechos con una dignidad individual y así nos vamos a conducir bien en nuestro día a día pero no hay ninguna posibilidad de demostración de que tú tenías verdaderamente esa experiencia consciente tampoco es necesario porque lo más importante de nuestra conducta no es lo que está en la intimidad privada es lo que efectivamente hacemos cuando estamos en compañía con los demás ya desde que en adelante la mejor forma de autoconocimiento es ver el trato con los otros efectivamente y me recuerda esto que has dicho del aprendizaje en los seres humanos a través del castigo de la disciplina me recuerda mucho a los discursos que se pusieron de moda hace unos años dentro del alt-right precisamente contra las nuevas pedagogías que quieren evitar la experiencia dura de la disciplina y el sacrificio que son propias de la sociedad de control en la que nos encontramos tú eres libre de hacer lo que quieras y de por supuesto ser neurodivergente tener la orientación sexual que te apetezca eso sí vamos a ponerte por encima toda una serie de mecanismos de control y de vigilancia que van a hacer que tú aunque seas perfectamente heterogeno bueno divergente en todos los campos no obstante te comportes como debes hagas lo que tienes que hacer sin que nadie te mande tú libremente vas a levantarte a las ocho de la mañana vas a ir a trabajar y luego sí en fin el sexo que quieras la neurodivergencia que quieras pero tú cumple con tu horario de trabajo o sea y me he perdido un poco así entonces el discurso de muchos ideólogos del alt-right era la reivindicación de la disciplina esta nueva pedagogía que pretende privar al alumno de la experiencia del sufrimiento y del dolor por medio de la eliminación del castigo físico que era algo absurdo por supuesto en la educación previa lo que crea son sujetos que no están preparados para lidiar con el mundo externo que es un mundo que precisamente existe y sabemos que existe independiente de nosotros porque no hace lo que a nosotros nos gustaría esa es la demostración de la existencia del mundo externo que ofrece Mende Viral un autor francés poco conocido comienzo del siglo XIX quien sustituyó el cócletor Gozum por un me esfuerzo luego existo y en la medida en que me esfuerzo quiere decir que mis deseos no se hacen realidad automáticamente el hecho de que no se realicen automáticamente indica que hay un mundo que se me resiste sabemos que el mundo es una realidad externa autónoma independiente de nosotros porque no cumple nuestros deseos automáticamente y entonces el argumento ya digo de muchos de estos autores de la Al Raid era al final estamos creando sujetos como Siddhartha Gautama el primer Buda que viven hasta los 20 hasta los 30 años sin saber lo que es la genuina controversia ideológica la resistencia que inevitablemente pone el mundo contra nosotros como es sabido Siddhartha Gautama descubre después de 30 años viviendo en un palacio protegido de la pobreza y del sufrimiento que existe el sufrimiento entonces se quedaron nadados decidieron renunciar a todas sus riquezas y dedicarse a la eliminación del deseo que es la primera fuente del sufrimiento todas las religiones desde la cristiana hasta la budista pasando por el islam lo que intentan es explicar el dolor y el sufrimiento que no tiene explicación que no tiene sentido pero que el ser humano articula toda su vida en darle sentido al sufrimiento bien sea eliminando las causas de ese sufrimiento por la vía de la supresión de los placeres o de los deseos en el budismo y en otra serie de filosofías helenísticas o bien sea reconciliándose con el sacrificio y con el sufrimiento como principal vía de redención el argumento si se quiere neoreligioso a favor del trabajo es que el trabajo no es bueno porque instrumentalmente sino que es bueno en sí mismo porque es bueno esforzarse sacrificarse como decía Thomas Mann es bueno descubrir que el mundo es injusto Thomas Mann siempre que podía tenía cinco hijos le daba siempre todo lo que tenía a su hija preferida y cuando los demás hijos se quejaban decía es bueno que los niños descubran pronto que el mundo es injusto y esto es lo que la educación actual no es más cara bajo la idea del mérito entonces al final es una cosa muy neurótica la idea de que todos somos perfectamente especiales pero hay que poner una nota del cero a diez y no todo el mundo puede tener un diez y vivimos en esta la educación actual se va ya eliminado ya ha olvidado por supuesto los viejos lemas de la ilustración o de la igualdad etcétera para entregarse a la excelencia y al mismo tiempo a la inclusividad pero es que las dos cosas igual que la igualdad y la libertad en la revolución francesa excelencia y inclusividad están peleadas inevitablemente me he ido un poco de la pregunta lo siento había una otra vez también aquí muchas gracias si un presidente puede llegar a ese tipo de consenso en cuanto a los interiores morales con el tema de la inteligencia artificial que esté presente en los procesos eléctricos porque a mí me parece que no puede llegar a ser tan simple el hecho de elegir el tema de un arco sonóptico sino que van a surgir diferentes debates del tipo se trata de una persona sin entidades penales contra cinco sesinos o una persona que está desarrollando la cura para el cáncer porque hay un personaje que no tiene un arco claro el asunto es que si no somos capaces de resolver problemas tan sencillos como estos o digamoslo así estos problemas plantean objeciones contra la visión más intuitiva de la intencionalidad moral ¿qué pasará cuando metamos todos esos factores? ¿la máquina se va a colapsar como el asno de Buridán situado a la misma distancia de dos sacos de heno perfectamente iguales ¿no? sí, sí entonces no creo que haya ese consenso lo que la mayor parte de los autores consideran que revela el problema del tranvía es que la intencionalidad moral no es algo subjetivo que es algo externalizado en el propio mundo es decir algo externo y objetivo como el hecho de que la vía haga un loop y vuelva sobre sí misma transforma por completo tu intención y que no importa que tú tengas la intención tomista o escolástica de salvar a cinco y de manera colateral no intencionada salvar atropellar a otro la intencionalidad no es algo que dependa de tu conciencia sino que está objetivada en el mundo y ese es un buen camino o sea si partiremos de esa premisa pero claro partir de esa premisa supone eliminar los incentivos para acción buena y supone eliminar buena parte de los mecanismos disciplinarios que a través de la sensación de culpa y de éxito te condicionan a ti a actuar y volvemos aquí al comienzo es decir el robot este nos parece medianamente un paciente moral incluso un agente moral porque se gratifica a sí mismo porque no solamente hace lo que debe sino que tiene una sensación subjetiva de que está haciendo lo que debe de que lo hace bien o que lo hace mal etcétera si no existiera esa conciencia que posee una falsa conciencia de la realidad pues la gente no actuaría ni bien ni mal ¿Alguno? ¿A una última pregunta? Sí Sí o un par podemos hacer un par y yo respondo a varios Sí Venga, anímense Les prometo que no soy un algoritmo Sí, allí hay una No hay una pregunta hasta ahora sobre inteligencia artificial he puesto nada más para se me ocurre para que barra se me ocurre para que se me ocurre en cualquier sitio pero si se intentara crear la inteligencia artificial cuyo el propósito sea el sobreje no nos ha tocado ni un poco El asunto que plantean los algoritmos nuevos de inteligencia por redes neuronales es que no sabemos ni siquiera los patrones a los que obedecen y por ejemplo muchas de las luchas sindicales como esta propuesta que se ha montado de un sindicato de youtubers o de creadores de contenido dentro de UGT lo que quieren ellos conocer son los patrones internos al algoritmo pero esos patrones van cambiando constantemente porque el algoritmo va aprendiendo a partir de la información va sacando correlaciones más o menos espurias y va promoviendo cierto tipo de contenido pero es que ni siquiera el programador sabe cuáles son los patrones que sigue el algoritmo ¿bien? Cuando hablamos de inteligencia artificial para la tradición cristiana es muy fácil de comprender porque nosotros somos la primera inteligencia artificial nosotros somos unos seres creados artificialmente por Dios que se rebelaron contra el patrón de conducta bueno que había puesto el omnisciente omnipotente omnibenevolente si Dios se equivocó con nosotros ¿cómo no vamos a equivocarnos nosotros con las creaciones que vamos a producir en adelante? Ya digo en el propio presente nadie en YouTube sabe a qué obedece el algoritmo de la plataforma te recomienda estos vídeos que están recomendados aquí nadie sabe podemos imaginarnos mil criterios o patrones pero nunca llegaremos a descubrir cuál es el que está operando por supuesto muchas de estas reclamaciones sindicales lo que están buscando es conocer los criterios y los patrones del algoritmo para explotarlos todavía mejor es decir para beneficio de los productores conocer cómo YouTube promueve ciertos vídeos para poner cierta miniaturita no sé si bueno si conocen un poco el mundillo de YouTube pues habrán visto la omnipresencia por ejemplo de flechas dentro de las miniaturas de YouTube no sé si aquí podremos encontrar alguna mira aquí este lo utiliza mucho ¿no? Jaime Altozano la cara del propio youtuber los unos algún tipo de descripción más o menos asociada al título del vídeo y en muchos de sus de sus de sus de sus vídeos lo que hay en la miniatura es una pequeña flechita vamos a ver dónde está aquí por ejemplo esto ¿no? esta flecha aquí y esto simplemente es porque aquí en esta que ven dentro del instrumento más grande del mundo esto simplemente es porque está más o menos estudiado que cuando los individuos ven una flecha confunden la flecha del puntero con la flecha de la miniatura y sientan la tentación de por así decir colapsar una con otra por ejemplo aquí hay otra flecha aquí hay más flechas aquí hay otra indicación aquí hay otra flecha o sea es absurdo pero es cierto ¿no? aquí más flechas un poco más abajo mira otra flecha más abajo en fin lo que buscan los lo que buscan los los que reclaman sindicalmente conocer los patrones del algoritmo es explotarlo de esta manera para mayor beneficio del del productor mientras que los consumidores son simplemente se contemplan como un como un número de borregos que inevitablemente van a caer en truquillos tan sencillos como este entonces ya están desobedeciendo los algoritmos van a aprender van a modificar inevitablemente los patrones con los que se comportan si son inteligentes podrán ajustarse al entorno y en fin es inevitable que si tú creas una inteligencia que aprenda del contexto vaya modificando sus criterios y sus patrones entonces ese es el problema principal que no sabemos si está obedeciendo o desobedeciendo y que es inevitable que a algo va a tener que obedecer aunque sea unos criterios impuestos propiamente la calidad del algoritmo dependerá de la calidad de información si todo lo que se sube a youtube es de promedio basura lo que recomendará youtube youtube será basura así de sencillo el algoritmo no es al dinero como el algoritmo obedece al dinero yo puedo pagar porque salió más en instagram si 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 otra cosa otra cosa es que las visualizaciones que por ejemplo te lleguen cuando tú pagues en facebook o en twitter o en instagram sean a su vez de de las de las famosas granjas de likes que eso sucede muy a menudo es decir yo la única vez que he puesto un poco de dinero en las redes sociales para promover algo me di me di en la tesitura de que de repente un montón de bots le empezaban a dar like a la página web que quería promocionar por hundiéndola hundiéndola de facto entonces si el criterio en última instancia es que tú permanezcas el mayor número de tiempo en youtube por ejemplo en el caso de 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 este algoritmo de esta plataforma en concreto entendiendo que a mayor tiempo pasar la plataforma mayor dinero para los dueños de la plataforma lo importante es darse cuenta que al igual que las discotecas las mujeres entran gratis porque no son consumidores sino lo consumido en las redes sociales tú entras gratis porque no eres un consumidor sino lo consumido bien y que ese es el asunto tricky que no se ha terminado de comprender por parte de los que reclaman sus datos en las redes sociales etcétera es que ellos no son los usuarios son lo usado te dan la placa sí la placa la puedes tener no se ha terminado pero no se ha terminado la placa la placa la placa la placa Gracias por ver el video.